El halcón y el zorro por Leonila Cáceres Flores Dice que hace mucho tiempo dos cholitas vivían en un pueblo no muy lejano. Ellas a diario iban a pastar sus ovejas y un día de esos conocieron a dos jóvenes, por cierto, muy elegantes. El primero, un poco simpático, vestía un traje café. El otro era el más simpático, vestía un traje gris. Luego ellos fueron donde las muchachas y ellas entablaron conversación con ellos. Se hicieron muy amigos. Así el tiempo fue pasando y fueron conociéndose más. Un día, cuando los jóvenes no se presentaron, ellas se pusieron a hablar sobre ellos y una de ellas dijo, a mí me gusta el de traje café, es simpático. La otra dijo, a mí me gusta él, es el más simpático de los dos. Así como las chicas sabían quién les gustaba, cada una logró conquistarlos y se fueron con sus novios, dejando todo y sin avisar a sus padres. Los jóvenes llevaron a las muchachas a los lugares donde vivían. El que vestía un traje de color café llevó a la chica a un cerro y le daba de comer carne cruda, tripas, ojos y lenguas de cordero. Ella le preguntaba, ¿por qué siempre traes tripas, ojos y lenguas? Pero él no le decía nada. Se quedó callado y se fue a dormir. La chica se quedó con la duda y al día siguiente, él se fue temprano. Ella, al ver que su novio no estaba, fue en busca de él y siguió todas las huellas que había llevándolo hacia una oveja muerta, donde vio a un halcón sacando los ojos de la oveja. Ella se sorprendió mucho al ver que su novio no era una persona, sino un animal. El otro, que era el más simpático y que vestía un traje gris, llevó a su novia a una cueva que daba en las montañas. Él le traía de comer carne de cría de oveja, por lo que quedó sorprendida porque su novio también tenía ese mal aliento. Un día le preguntó, ¿por qué siempre traes crías de ovejas? ¿Y ese mal aliento en la boca? Yo traigo las crías de oveja porque soy curandero y las personas me dan crías de oveja como pago. También mastico coca, tal vez por eso tengo ese mal aliento de boca, respondió. Pero ella se quedó incrédula y con dudas. Al día siguiente, él volvió a salir muy temprano. Ella, por curiosidad, le siguió sin que se dé cuenta. Él se dirigió a un rebaño de ovejas. La chica se escondió detrás de una muralla y se preguntó, ¿qué hará en un rebaño de ovejas? Cuando volvió a mirar, solo vio a un zorro que perseguía a las crías de las ovejas. La muchacha también se dio cuenta que su novio no era persona, sino un zorro. Luego, las dos chicas se volvieron a encontrar y, decepcionadas de sus novios, se pusieron a contar cómo fue que descubrieron que sus novios no eran personas, sino animales. También se arrepintieron por haberse salido de sus casas sin el consentimiento de sus padres. Finalmente, decidieron volver donde ellos y se fueron a casa. Cada una contó a sus padres cómo había ocurrido todo. Sus padres decidieron perdonarles y les recomendaron que más bien debieran tratar de olvidar todo lo que les había pasado. Por eso, nosotros debemos obedecer siempre a nuestros padres y tampoco debemos entamblar conversación con personas desconocidas. Gracias por ver el video.